¡Buenas noches! ¡Nosotros somos... ¡Nuestra web! ¡Aprima! ¡Buenas noches! ¡No, no, no! Lo que más tiempo la ha sucedido ¡Aquí es! ¡Me cago en fuego y conforme Siempre ganando Tú ya no podrás Y me besarás Caminando por las calles de París No sé qué ha pasado La estación me ha capturado Un tipo serio Y ahora yo camino a su costado ¿Qué tal amigos de En Agenda? Estamos aquí en... ¿Ves tal vez? Con los chicos de tal vez... ¿Ves? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien Saliendo acá del concierto Muy felices por lo que se ha dado esta noche ¿No? Y... Bueno... Este... Cansados Pero felices ¿No? Sí, realmente estamos... Estamos muy contentos No pensamos que iba a venir tanta gente La gente ha respondido a las canciones A toda la energía Realmente hemos... Hemos creado un conglomerado de energía, de amor, de mucha gente Y bueno... Y agradecemos por eso ¿No? Se notó... Se notó... El público compartía con ustedes Y bueno... Y tú estabas pero eufórica Y se sentía ¿No? Eso lo transmite Bueno... Soy una loca Yo sí... O sea... Siempre tratamos de dar el 150% de nosotros en cada concierto El 1000% hemos estado ensayando muchísimo Y bueno... Y agradecemos ¿No? A toda la gente tan linda que ha venido a vernos Gracias ¡Gracias! Chicosisetetas Me encuentras... Te echo ¿No? Te escucho ¿No? Te escucho Y kaij 홍ke ¿No? No. Y teходas Te escucho O sea... Losулacín ¡No! O sea... Y va a ayudar Solamente quería decirles que Si quieren escuchar más 먹os tal vez Pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales Estamos en iTunes, estamos en Spotify, en Deezer, en Gubera, en Claro Música y en Bebo de YouTube Y también puedes encontrar, tú que nos estás viendo, nuestro disco ya en físico, en Phantom Music Y bueno, estén atentos a nuestras redes porque tenemos muchas más novedades para ti Y ahí Vestalves para rato, así que síganos, ya saben, somos Vestalves y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!